La Orden de los Discípulos Horas y media desde donde Gautama vivió en Zrabasti al lugar donde el señor Gautama desencarnó y estamos utilizando estas horas estudiando el Tripitaka, una parte del Tripitaka que nunca ha sido ni traducida ni publicada en castellano y por las artes mágicas se puede decir de Fernando, Mario, sus discípulos, logramos conseguirlo y estamos con la traducción que también hizo uno de nuestros estudiantes leyendo esta maravilla, la verdad es que bastante incomprensible porque habla de los Kalpas, de los Mahakalpas, de las reencarnaciones de los Manushibuddhas Y en eso ocupamos nosotros nuestras horas de transporte, mientras tanto nuestro querido Abraham está en su dulce sueño en el mundo de los Zucabatis y estos cielos maravillosos donde viven estos extraordinarios bodas Los quiero mucho, hasta luego